¡Suscríbete! Que lo bueno y lo que importa están los besos Y eso es lo que quiero Besos, que todas las mañanas me despierten Besos, sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Y dime por qué tú te echas mil cremas por el cuerpo Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro Y no piensas casi en los demás que más darás si mal o bien Mucho metrosexual y faltan besos Y eso es lo que quiero Besos, todas las mañanas me despierten Besos, sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Y eso es lo que quiero Besos, todas las mañanas me despierten Besos, sea por la tarde y siga habiendo besos Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar Y párate a ver Que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver Ese guiño de ojos incomplejos Que los que ya te han olvidado los sentimientos de la tarde y siga habiendo besos pa' cenar Que los que ya te han olvidado los sentimientos de la tarde y siga habiendo besos pa' cenar Que los que ya te han olvidado los sentimientos de la tarde y siga habiendo besos pa' cenar